Muy bien, y seguimos con más de Mi Parque, tu casa. Si usted en este momento está pasando por un momento de que no puede dormir, se siente estresado, cansado, que no tiene un sueño reparador, que no tiene higiene del sueño, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Pero no quiero tomar ningún fármaco, entonces no quiero tomar aquella pastilla. ¿Será que la medicina china nos puede ayudar con esto? Por eso invitamos a la doctora Cristina Álvarez, ella es médica, también especialista en medicina china, quien será la persona encargada de explicarnos un poco qué podemos hacer con nuestro sueño, todos queremos dormir bueno, y sobre todo es como que uno sienta que descansó, que estoy con toda la actitud para empezar mi día. Así es, Manu, cuando buscamos un sueño reparador, cuando buscamos un momento de tranquilidad, sobre todo de ese momento tan íntimo que es el llegar a casa y poder descansar, pues podemos utilizar muchas técnicas, en este caso vamos a hablar de qué nos da la medicina china y qué podemos hacer en casa, porque no solo es ir a la consulta, qué también podemos hacer en casa para buscar ese equilibrio de ese sueño reparador. Listo, empecemos por allí. Yo, mientras que tú me vas a contestar, yo me voy a poner cómoda en la camilla, porque yo seré hoy el conejillo de indias para aprender un poco sobre estas terapias. Entonces, en casa, en este momento, para nuestros televidentes, ¿qué se puede hacer para tener esa higiene del sueño o para conseguir ese sueño reparador? Bueno, la primera parte que debemos hacer es que si estás ahorita sentadito en casa, vamos a ubicar unos puntos que van a ser fáciles de tener en cuenta, mientras mano se organiza. Sí. Entonces, podemos hacer varias, una técnica que es muy fácil y es la técnica de la digitopresión. Cuando hacemos técnica de digitopresión, podemos utilizar simplemente las manos y si tienes en tu casa un aceite esencial, pues sería muchísimo mejor porque potenciamos el efecto del masaje. Entonces, la primera parte es, vamos a ubicar unos puntos para que las personas sepan dónde pueden tocarse, y esa es la primera parte. Entonces, podemos primero ubicar el pabellón auricular. Si quieres, te giras hacia un ladito más. Ok. ¿Voy a quitar el apuntador? Listo. Entonces, lo que tienes que hacer es ubicar el pabellón auricular. En la oreja hay muchos puntos muy importantes que pueden ayudarnos a controlar el sueño. Y después de tener el pabellón, ubicas el lóbulo, que es donde nos ponemos los aretes y todo lo demás. Esta parte simula la cabeza para esta técnica, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a masajear estos puntos. Voy a masajear la parte interna del lóbulo. Aquí hay tres punticos que son muy interesantes. Y esos puntos son para la ansiedad, para el miedo y para poder dormir. Entonces, yo puedo simplemente con mis dedos, vamos a hacerlo con los deditos, tocar este punto y hacer este masaje hacia abajo. Si tengo el aceite esencial, muchísimo mejor. En este caso, recomendación lavanda. Y hay otro punto, que es este punto, que es el punto de emociones. Entonces, yo puedo simplemente con mis dedos tocar ese punto y hacerle masaje. Entonces, son tres puntos. Uno que está aquí, que se llama los Ben Chen, o el Chen de las emociones, y los tres punticos que están aquí debajo. Quiere decir que yo puedo hacerme este movimiento. ¿Sería en las dos orejas? Exacto. Aquí lo puedo tener y lo halo las orejitas y los muevo. Y puedo tocarme los dos puntos. Eso lo puedo hacer en casa, en el momento que quiera. No, de una vez. Vamos a hacerlo. Exacto. No solo ayuda para controlar la ansiedad. Si hay miedo, angustia, si hay dolor en el pecho, esa sensación que a veces da con la ansiedad. Entonces, podemos ubicar estos tres puntos durante dos minutos. Si quieres, cierra los ojos, como lo quieras hacer y haces este movimiento. Y luego, en el punto que les estoy contando, de la oreja. Exactamente, Manu. Entonces, eso lo puedes hacer si estás en casa, no tienes aceites, no has ido a consulta, tienes procesos o problemas de insomnio, incluso de ansiedad. Entonces, esos tres puntos los puedes tocar. En el caso de que puedas ir a la consulta, ¿qué vamos a hacer? Entonces, utilizamos puntos que se llama auriculoterapia. ¿Qué es eso? Entonces, la auriculoterapia es una técnica de la medicina china que busca equilibrar nuevamente el proceso físico de tu cuerpo. Entonces, cuando tú estás en ese proceso, lo que vas a buscar es con unos balines, que son estos, que son súper sencillos de colocar. Entonces, con estos balincitos, los que vamos a buscar es que tocamos el punto que acabamos de hablar y él, durante todo el día o durante el tiempo que está, va a ser el efecto puntual en el lugar. Entonces, cuando vas a la consulta, lo que hacemos es poner balines de auriculoterapia, hace la presión en el punto y controla y regula los efectos que necesitamos, que es tranquilidad, bienestar, disminuir la angustia, bajar el estrés y poder dormir. Muy bien, línea telefónica 604-268-6030. Si usted tiene una pregunta en este momento, la puede hacer. Si le da pena, pues nos la deja ahí. Y por supuesto, a mí me pasan por medio del apuntador que no tengo puesto en este momento. Y con eso podremos saber cuál es su pregunta. Yo vi ahorita unas imágenes allí. ¿Las podemos mostrar? Por supuesto. Para que esto... Perfecto. Aquí los estamos viendo y estamos viendo esos diferentes puntos que tienen. ¿Por qué los órganos están conectados con el tema de la oreja? Para que las personas entiendan un poco de esto. Entonces, hay diferentes partes en el cuerpo que podemos hablar que son relacionadas con los órganos. Entonces, no solo si yo tengo el órgano físico como el riñón, el hígado, el corazón, puedo ir directamente a él, sino que hay puntos reflejos. Y estos puntos reflejos están ubicados, en este caso, en el pabellón auricular, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Entonces, en este caso, vamos a acudir a el pabellón auricular, que es una parte externa que no es invasiva, que podemos acceder fácilmente a ella. Y allí está ubicado, entonces, todos los puntos relacionados con los órganos. En este caso, vemos como si fuera un feto, un bebé, boca abajo. Entonces, aquí está la cabeza. Todo esto es la columna. Aquí adentro están todos los órganos internos. Y por acá afuera están los brazos y las piernas. Así se interpretaría. Muy bien. ¿Me dicen algo por el apuntador? Desde Laurel Esquiel, perdón. Mariela, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ustedes. Qué rico poder escucharte. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tienes alguna pregunta? Vea, mi pregunta es la siguiente, vea. Yo me acuesto muy temprano. Sí. ¿Y cómo le parece que me despierto? Porque yo ya soy un adulto mayor. Sí. Me despierto para ir al baño. Ajá. Y a veces me da un poquito de dificultad volverme a dormir. Ok. Pero sé que me duermo porque cuando vuelvo y despierto sueño. Pero el sueño es así como un poquito intermitente. ¿Qué pudiera ser para eso? Listo, Mariela. Muchas gracias, doctora. Me encanta la medicina china. En este momento estoy en tratamiento. Maravilloso. Pero me encanta, me encanta. Tengo muy buenos hábitos de higiene en mi casa. Yo, por ejemplo, no tengo ni televisor, nada. Y no me acuesto con celular. En mi habitación no hay nada. Entonces, hago ejercicio diario, hora y media. Y la alimentación es bastante saludable. No, me encanta. Entonces, quiero que me oriente en ese sentido a ver qué hago. Porque de verdad que sí despierto a orinar. Listo. Y me da dificultad a veces volverme a dormir. Perfecto, Mariela. Gracias por tu llamada, por tu intervención. Qué valioso ese tipo de preguntas. Porque yo te voy a decir algo. A mí me pasa lo mismo. Se me dificultó volver a conciliarlo. Cuando ya voy, voy al baño, regreso y soy como que, ay, bueno, ¿y el sueño para dónde se fue? ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, doña Mariela nos dijo un resumen muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de dormir. Y son los hábitos de sueño, la higiene del sueño. En este caso ya los cumple. No tiene aparatos electrónicos en su habitación, se va a buenas horas a descansar, hace ejercicio, tiene en cuenta su alimentación. Que son estos cinco pasos que todos debemos empezar a implementar. Cuando hablamos de sueño y en medicina china, hay un elemento muy importante que no se lo preguntamos y es a qué horas te despiertas. Los órganos tienen horarios y en los horarios en que te despiertas, ejemplo, yo creería que ella se está despertando tipo tres de la mañana. Las tres de la mañana son la hora del hígado. Entonces, ese es un punto que para nosotros los médicos chinos nos dice dónde está el efecto y qué está pasando. Entonces, ¿qué le recomendaría? Que con tu médico de las terapias alternativas observen cómo está tu hígado. Si hay muchos procesos de, por ejemplo, de ira, de enojo o hay algún proceso fisiológico que está ocasionando ese desbalance que está haciendo que te levantes a las tres de la mañana. Y si estás tomando líquidos muy tardecito, pues también la vejiga llena hace que nos levantemos varias veces en la noche. Adicional a eso, cuando tenemos, claro, ella dice que no puede conciliar bien el sueño porque el sueño tiene un ciclo, son cinco momentos importantes. Y según en el momento que te despiertes, hace que tú puedas volver a conciliar muy bien el sueño o que recuerdes lo que estabas soñando o que no haya ningún problema y duermas profundamente. Perfecto, muy bien. Seguimos acá. Vamos a poner estos para que las personas puedan ver cómo se hace la auriculoterapia. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Obviamente sabemos, no te los vamos a dejar, lo vamos a utilizar como ejemplo. Primero se limpia muy bien la zona porque la piel tiene grasita, así nos hayamos bañado todos los días y se limpia muy bien la zona. En este caso, digamos que ya la limpiamos, luego vamos a sacar el balín. En este caso, vemos, es un espacio que viene una cinta para pegar y un balincito. Este balín puede ser de varios elementos. En este caso, tiene un metal, pero también puede ser de semillas en las personas que tienen problemas de irritación de piel. Entonces, podemos utilizarlo, en este caso, en el punto de las emociones. Entonces, simplemente lo aplicamos ahí y lo colocamos. En principio, podemos activarlo tocándolo. Entonces, podríamos ir haciendo el análisis, tocando cada punto, moviendo cada punto. En este caso, cuando ya los vamos a aplicar, los vamos a poner de esa manera. Vamos a dejar otro. Como este, miren que este lóbulo es pequeño, ¿verdad? Aquí los puntos están muy seguidos. Entonces, vamos a ubicarlo ahí y lo vamos a dejar colocadito. Qué pena, yo me meto por allí porque me causa demasiada curiosidad lo que estás haciendo con Manuela en estos momentos. Entonces, mira, volvemos a mirar, este es el balín, aquí viene, está colocadito el, digamos, el metal que trae y lo aplicamos. Esto lo que hace es que haga todo su efecto, se vaya por el canal energético que necesita y alinee la energía o vuelva al proceso vital que necesita ese órgano. ¿Y cuánto debe usar Manuela esos balines en la oreja? Normalmente, esto lo vamos a retirar ahora porque no es el tratamiento que le vamos a hacer a ella, solo el ejemplo, pero cuando vamos a la consulta, normalmente los dejamos ocho días. Si el balín se cae en el transcurso de esos ocho días, no hay ningún problema, hizo el efecto que tenía que hacer, pero debemos cambiarlos de ocho a quince días. Muy bien. Juanpa, no nos alcanzó el tiempo para hablar de la acupuntura, un tema supremamente importante. La volvemos a invitar para la próxima semana para que hablemos de esto. Claro que sí, pero esas agujas no chuzan muy duro, no se siente dolor, no es algo extremo, es que yo le tengo pánico, terror a las agujas. O sea, que va a ser un momento súper interesante para que tú cumplas ese reto y lo hagamos, porque sé que hay lugares donde normalmente no genera dolor. La sensación es muy distinta, a veces es un dolor suave, a veces es un dolor intenso en algunos puntos y otros que ni siquiera se siente, entonces vamos a ver eso. Muy bien. Vamos a hablar entonces con la doctora Cristina sobre esto, pero si queremos contactarte, si queremos hablar contigo por WhatsApp o seguirte a través de las redes sociales, ¿dónde podría ser? Bueno, entonces puedes buscarnos en la red de Instagram con arroba Crisalma Medicina o doctora.natural, porque aquí utilizamos la medicina natural. Y puedes llamarnos al número de teléfono 318-201-6102, que es la línea del WhatsApp, y ahí vamos a estar atentos para informar. ¡Qué rico huele! Es que nos faltó también hablar de los aceites esenciales. Pero aún así se siente muy... Y ni siquiera ha destapado ninguno y huele impresionante todo esto acá. Finalmente, doctora, ¿cuál es ese mensaje para esas personas que no han podido conciliar bien el sueño? Pequeno mensajito, pero que podamos darle esa recomendación a ellos. Muchos de las situaciones relacionadas con el sueño tienen que ver con las emociones. Empecemos a aprender a gestionar nuestras emociones. Busquemos ayuda, está súper bien buscar ayuda, es una herramienta fundamental. No creamos que todo lo podemos manejar solitos. Y si tienes una forma natural de cuidarte, pues busca esas alternativas adicionales. Muy bien, y la alternativa siempre es para que ustedes entretengan, aprendan y compartamos. Un tiempo bien especial es que nos veamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana aquí en Mi Parque Tu Casa. Te vamos a enseñar el santo y seña. Cuando digamos por Telemedellín, vamos a decir, aquí te ves. ¿Cómo es? Aquí te ves. Muy bien, entonces recuerden, Juanpa, gracias por estar conmigo estas dos horas. A nuestros televidentes, gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por los consejos de quitar la mancha. Sí, señor. Mañana tendremos mucha más información, mucho más entretenimiento aquí en Mi Parque Tu Casa. A las 10 de la mañana, ¿por dónde? Por Telemedellín. Aquí te ves. Chao. Chao.